Queremos la seguridad señorita, queremos que entre la Fuerza Armada para que nos pueda proteger a todo San Juan de Migancho. Recuerda a mi hermano que primero es el amor. Recuerda a mi hermano que primero es el amor. Recuerda a mi hermano que primero es el amor. Recuerda a mi hermano que primero es el amor. Tu sabes son re real, no es reggaeton Joder puta, escucha, abre bien la soren Bata a la gente pendeja No se me lo aleja, que se deja el Dale lo menos, de este personaje Van este mano, es el hype party Sabes que el chico es siempre pa' expresar Improvisando porque aquí siempre Voy a mandar lirita pa' toda mi Batería, improvisando porque hoy en día Es con el SJL Tu sabes que uno tiene hace rato Muchas ideas con toda la gente Tenemos miedo que nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros familiares que ya no puedan regresar a casa.